¿Qué es la ceremonia de aviación? En estos momentos ya vienen llegando los altos mandos de la Policía Nacional para rendir los homenajes al suboficial caído. Luego de la ceremonia, el cuerpo del suboficial será trasladado hacia Piura para que su familia también se pueda despedir. Está programado en unos minutos más, esperamos empezar con la ceremonia importante para el suboficial caído, Aner Yonel Luzón Jiménez, de 24 años. Y sobre este tema, Stephanie, queremos que la gente también nos hable. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Y qué es lo que también les podría haber pasado a ustedes el otro día?